No sé de quién sea, el mío es este Yo no voy a olvidarme de mí, yo no puedo El amor que me ha dicho una vez, se ha quedado en mi alma Hasta dentro de mi alma, yo que pase, mi pase No salve mucho más, yo te quiero Porque tú vienes ya, ya que eres como tú, ya te quiero Que tú intenta me dar el saber, que tú si yo lo digas Cada vez que te encuentro mal, yo no eres como antes ¿Dónde estaré con el tiempo de ayer cuando tú me gustabas? Con palabras bonitas, de amor y de amor me enamoraste Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas En la cara de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me la toco En poderme mirarte de mí y de la luz de tu sonrisa Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas En la cara de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque ya no me la toco En poderme mirarte de cerquita en la luz de tu sonrisa Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas